Hola, mi nombre es Miguel Ángel Sotelo Palomino, estudiante de la carrera de Gastronomía y Arte Culinario del Instituto Continental. En la actualidad, en muchos restaurantes de marisquería no se encuentra el famoso plato de ceviche de trucha. Junín ocupa el segundo lugar en producción de piscicultura del Perú. El plato que hoy les presentaré es un ceviche de trucha con frutos de estación. Aquí tenemos la trucha fileteada, ahora procedemos a cortar en tiras o también podrían ser cortados en cubos. Como vemos, la trucha está fresca, no nos ayuda a realizar los cortes que deseamos, es recomendable que sea trucha congelada. Dejamos marinar con un poco de sal y pimienta. Mientras tanto, zancochamos el choclo, la papa y el camote y tostamos la cancha. A continuación, extraemos la pulpa de maracuyá, camu camu y el tumbo. Lo licuamos a cada fruto de unos 2 a 3 segundos y tamizamos en distintos recipientes. Cortamos el choclo en rodajas. De igual modo, realizar el corte del camote a la manera que deseamos. Cortamos la cebolla en plumas y dejamos reposar con un poco de agua. Cortamos el chile rojo de acuerdo a los gustos que deseamos. Tenemos el mise en place listo para empezar la preparación. Comencemos con la preparación. Anteriormente esto ya, la trucha, la hemos dejado marinando con un poco de sal y pimienta. Así para que la trucha obtenga un poco más de sabor y fersa para que se sienta al momento de probarlo. Bueno, ahora empecemos con la preparación. Para empezar, primero añadimos un poco de zumo de tumbo. Calculando, sería ya dos cucharadas. Añadimos. Ahí lo tienes, dos cucharadas. Dos cucharadas de zumo de maracuyá. Y otras dos cucharadas de zumo de camu camu. Como vemos, estas son las frutas de estación. Removemos bien la preparación. Para que se integre completamente en toda la trucha. Y probamos un poco de sabor. Como vemos, falta un poco de sal. Y como tiene medidas exactas de cada uno, dos cucharadas, dos cucharadas de cada uno. Agregamos una más de cada uno. Un poquito más de maracuyá. Y camu camu. Hacemos una mezcla uniforme hacia todos los lados. Para que se integre. Y la trucha absorbe bien los sabores de la fruta. Como vemos, empezamos a sentir el sabor de los frutos. Y es muy agradable. Seguimos removiendo. Y añadimos. Para darle un poquito de gusto, añadimos chile rojo. Calculamos. Y removemos. También no solo pueden ir en ese corte. Podría ir en corte brunoise. Juliana. Los cortes que nosotros deseamos. Sobramos como dos para decoración. Vamos a ver. Para sacar bien el gusto. Vamos a medir si agregarle un poco de sal. O de pimienta. Esto ya depende de cada uno. Hay también personas. Hay también personas que. Les gusta con. Que no les gusta mucho de la pimienta. Pero. Es depende al gusto. Y es mejor también usar las medidas exactas. Para que también sea adecuada para la digestión. Agregamos el culantro sin celado. Un poco nada más. También como también hay que sobrar un poco para la decoración. Y ahora podemos pasar a emplatar el plato. Para lo cual para emplatar. Vamos a utilizar algunas papas nativas. La cancha. La famosa cancha chulpe. Un poco de camote. Lechuga. Cebolla. Choclo. Y de decoración. Le ponemos el culantro sin celado. Y un poco de chile rojo. Está el emplatado. Acomodamos. Y ponemos la cebolla encima. A un costado. Al costado de la lechuga. Dándole una forma como. Dando altura. Un poco de altura. Ahí tenemos. Agregamos el ceviche encima. Con mucho cuidado. Con un poco de jugo. Bueno ahí tenemos. Ya. Y a un costado. Utilizamos el choclito. El famoso choclo. Un poquito de camote. De la papa. A un costadito. Y bueno. A mí me gusta ponerle la papa. Con toda la cáscara. Para que se ve agradable. Pero siempre y cuando. Bien. Lavada. Y al final. La canchita. Y de decoración. Lo ponemos un poquito de. Chile. Ahí me gusta que tenga. Un poco más de altura. Y. Un poquito de culantro sin celado. Con un poquito de mezcla. De perejil también. Para darle. El gusto. Bueno. Acá ya tenemos el plato ya preparado. El famoso ceviche de. Trucha con frutos de estación. Como vemos. Se siente. El. La aroma de las tres frutas. De maracuyá. Camu camu. Y tumbo. Y se ve muy agradable. Espero que les haya gustado. Este video. Y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.